Música Se abre en Sonora una financiera especializada a la construcción de la vivienda, Metro Financiera, con un respaldo de 18 años de experiencia en la parte hipotecaria, y debido al repunte de la industria de la vivienda en Sonora, se crea esta empresa. Y el presidente de la Sociedad Hipotecaria Federal, el licenciado Cano Vélez, explica el objetivo principal de Metro Financiera en Sonora. Sonora ha estado muy activo en lo mismo, pero se requieren canales de distribución de los recursos. Y Metro Financiera, que es una institución que nosotros fundeamos como Sociedad Hipotecaria Federal, nosotros necesitamos brazos financieros para que llegue a la gente, por un lado, y que llegue a los constructores de vivienda. Por eso hemos alentado que Metro Financiera sea ya una nueva entidad, que la capitalizamos en los últimos semanas y meses. Una nueva alternativa de financiamiento y un banco de nicho con un fuerte capital llegó a Sonora, como un instrumento fundamental de recursos para Infonavit, Foviste y los bancos. Con imágenes de Jorge Gutiérrez, informó para Noticias Telemax, Béalena Fel.